Yo soy Remigio Crubelo, de Carrasco Norte, y firmé por la no bancarización obligatoria. Hola, mi nombre es Laura Fernández, vivo en San Ramón, Departamento de Canelones, y ya firmé por la no bancarización obligatoria. Soy Martín Casal, de Malvin Norte. Yo ya firmé para el no a la bancarización obligatoria. Soy Juan de Montevideo y yo firmé por el no a la bancarización obligatoria. Hola, soy Néstor Martínez, de Brazo Oriental. Yo también firmé por el no a la ley de bancarización obligatoria. Hola, me llamo Diego Molinelli, vivo en San Grilá, Ciudad de la Costa, y yo también voté contra la ley de bancarización obligatoria. Hola, mi nombre es Judith Esteves, vivo en Parque del Plata, Departamento de Canelones, y yo firmé por la no bancarización obligatoria. Soy Fernando Irabuena, vivo en Punta del Este. Ya firmé contra la bancarización obligatoria. Hola, mi nombre es Lorena Malveder, soy del barrio Prado de Montevideo, y yo firmé por el no a la bancarización obligatoria. Hola, mi nombre es Alexis Brussoni, soy de Montevideo, del centro, y quiero contarles que yo firmé por el no a la bancarización obligatoria. Hola, mi nombre es Gilo Rosadilla, de Malvin Norte. Yo ya firmé por el no a la bancarización obligatoria. Hola, soy Elena Duarte Salto, es para contarles que yo firmé para la no bancarización obligatoria. Soy Mercedes Aramburu, vivo en Cerro Chato, Departamento de 33, y ya firmé contra la bancarización obligatoria. Hola a todos, yo soy Luz Marina Duquetit García. Estoy en contra de que nos obliguen a la inclusión financiera, a la bancarización obligatoria. Por eso yo firmé en contra de la bancarización obligatoria. Quiero ser libre y quiero que mi país sea libre de decidir. Yo firmé. Gracias. 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 Gracias.